José, si José estuviera aquí esta noche y le preguntáramos Hermano José, ¿será que a este Jesús le queda algo grande? Yo me lo imagino como soltando una sonrisa y diciéndole a este auditorio Fui víctima de una venta injusta Fui víctima de una acusación injusta Fui víctima de una cárcel injusta Pero Dios se las ingenió e hizo algo que dejó al mundo entero sorprendido Permítame decirle desde aquí, desde la Quinta de Chigorodó Jesucristo sorprende al mundo ¿Por qué? Porque en medio de tanta injusticia Faraón tuvo un sueño El emperador del mundo tuvo un sueño El copero del rey tiene el recipiente para echarle el vino al rey Y cuando está escuchando hablar al rey, que ya le sirve el vino y se lo acomoda Y dice, uy, mi señor el rey, usted me ha hecho recordar algo ¿Cómo así? No es que ahora que usted estaba contando lo del sueño Me acordé de alguien que está allá en la cárcel Se llama José Sí ¿Y qué pasa con ese José? ¿Te acuerdas que en el mismo tiempo que me metieron preso a mí, metieron preso también al panadero? ¿Pero qué tiene que ver eso? Bueno, es que los dos tuvimos sueños Y ese José tiene algo dentro de él que le permite tener la revelación y la interpretación del sueño ¿Y en qué celda está? Está en la celda tal, así, así, así Es José Él era el servidor de Potipar Lo que pasa es que él tuvo problemas con la esposa Ah, ya sé cuál es Tráiganme a ese hombre Tráiganme Yo necesito hablar con él Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Así que prepárate que en estos días Dios va a hacer cosas apresuradamente Y entonces lo llevaron a la barbería de rapidez Lo motilaron, lo afeitaron, le pusieron un vestido de príncipe Le quitaron el vestido de prisionero En el nombre de Jesús le quitaron el vestido de prisionero En el nombre de Jesús te están quitando el vestido de prisionero Y te están poniendo un vestido de príncipe José frente a Paraón José, dígame Yo he tenido un sueño Y no hay quien me lo interprete Sin embargo, he oído decir de ti Que está en ti la capacidad de interpretar el sueño José, como cualquiera que ha tenido alguna experiencia con Dios Porque todos los que hemos tenido experiencia con Dios Sabemos que sólo Él merece la gloria O como dijera el compositor Que no quede nada Que todo te entregue Que no quede nada para mí Que la gloria toda sea Por Él, con Él Solo a Él Aquí y en cualquier lugar Quien manda en todo es Él Si usted de verdad Si usted de verdad ha tenido experiencia con Dios Usted no va a querer ni aparecer No, 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 no Mi Señor, no, no No está en mí Es Dios Es Dios Es Dios Pero que fue lo que soñaste Y le contó el sueño Entonces Le contó el primero y el segundo Y le dijo No, no No son dos sueños Es el mismo sueño Lo que pasa es que Dios Quiere confirmarte Que eso es un hecho Es un hecho Pero eso Es un hecho que Lo que viste De las siete vacas Bien gordas Y las siete espigas repletas Es lo mismo Y las siete vacas Bien flacas Y las siete espigas Sin nada Es lo mismo Si, pero de que se trata Se trata de que La tierra toda Va a vivir por siete años Una súper abundancia Pero de la misma manera Va a vivir unos siete años De una súper, súper escasez Y Faraón está como sorprendirse Y que hay que hacer Faraón Busca de entre tus hombres A alguien Que sea sabio Para que en el tiempo De la abundancia Sepa guardar Porque la nación Será proveedora De los demás pueblos Si se guarda Con anticipación Un hombre sabio Si uno que sea sabio Que pueda organizar Todo eso Yo me imagino Faraón Y dice No, no, no Yo no lo voy a buscar Ese hombre eres tú Ese hombre eres tú ¿Sabe qué me gusta De este mensaje Esta noche? Que aunque estoy Bajo la cobertura De que a él No le queda Grande nada Estoy feliz Porque creo Que alguien Que está aquí Esta noche Va a ser llamado Por Dios Para servirle De tiempo Complejo A mi Jesús No le queda Grande nada Que lindo Poder predicarlo Da gusto Hablar de él ¿Qué hay en tu vida Esta noche? ¿Qué pasó contigo Esta noche? Si estamos Bajo la cobertura Del Dios De lo imposible Pero yo pregunto ¿Por qué Dios Me entregó Este mensaje Para esta noche? ¿Habrá algo ahí Que le quede Grande a él? A Jesús No le queda Grande Nada Si usted Necesita Algo De la mano De Dios Esta noche No se Quede En la silla Sálgase De la silla Rápido 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 Rápido